Trotando, trotando, uno, dos, uno, dos Esta nueva vida de hacer ejercicio Es muy complicada y llevo cinco minutos Uno, dos, uno, dos, salto por aquí Salto por allá chicos Estoy poniéndome mamadísima Ay Dios mío ¿Quién me está? ¿Quién me está haciendo pssst? ¿Hola? ¿Está en la casa? Ven ¿En la casa? ¿En cuál casa? ¿La de Cata? ¿Cata estás hablándome tú? Para este lado, para el parque ¿Eh? ¿Cómo que para el parque? Si en la casa no hay ningún parque La casa pequeñita, de juguete ¿Es verdad? A ver, a ver, a ver ¿Quién me está molestando? Es de esas bromas de que voy a tocar la arena Y la casa se va a caer hasta el suelo, ¿verdad? Y voy a morir Es de esas bromas de arena ¿Hola? Ven, ven, ven ¿A dónde? ¿De qué estás hablando? Mírame abajo de la casa ¿Abajo de la casa? ¿Es alguien moviendo? No hay nadie por ahí ¿Quién me está trolleando? Es una muñeca que habla No, soy yo, soy yo Soy yo la Barbie, ven Barbie, pero Yo nunca he visto una Barbie hablar Chicos, chicos, chicos Esperen, esperen, esperen Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco A ver, a ver, a ver Tengo que comprobar que no estoy loco Y que esa muñeca Sí me está hablando Todo el mundo que está viendo este video Comente ahora mismo Barbie Y sabré que no estoy loco Sí, están comentando Barbie, 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 Barbie Comenten más Sí, están comentando Barbie ahí En los comentarios Sí, están dejando muchos likes Creo que Bueno Está bien Creo que sí es real Creo que sí es real Es una muñeca que habla Ok Ya no la veo No está ¡Sigue ahí! Hola Ven Oye, ¿estás solo? Sí, estoy solo Estaba trotando Y ahora estoy hablando Con una muñeca muy rara Tranquilo, tranquilo ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Juancho ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, muy bien Solo que Me sentí un poco sola estos días Pero no pasa nada Tú tranquilo Veo que estás bien de físico Eres un niño Muy, muy sano Muy inteligente Pues sí, soy sano Inteligente pues un poco Pero No sé si sea muy sano Estar hablando Con una muñeca En medio de un parque Eh No, tranquilo ¿Cómo que tranquilo? A ver, espera Vuelvo a mi estado normal ¿Qué? ¿Cómo de ¿Qué, qué, qué, qué? Ya Tranquilo, tranquilo No hay ganada Era chiquito Y se volvió grande De repente Madre santa ¿Qué es eso? No llamen la atención Tranquilo Perdón, perdón, perdón ¡Fue increíble! ¿Cómo le hiciste? Muéstrame otra vez Quiero ver, quiero ver, quiero ver Quiero ver Mira Ese es mi estado de muñequita Y este es mi estado de mujer Barbie Santa madre de Dios Es increíble Yo quiero Quiero también transformarme en un muñeco Quiero ser un juguete así ¿Sabes cómo me podía infiltrar en los bancos Y luego robar todo el dinero? Hacer el bien Tranquilo Préstame eso unos días No, tranquilo No necesitas hacer eso Tranquilo Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que yo te diga? Te puedo convertir en una estrella Una gran estrella de Hollywood ¿En una... como Barbie? ¿Qué? Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío Yo sí quiero salir en la película Claro que sí Dime qué quieres que haga ¿Qué hago? ¿Dónde firmo? Quiero ser como Barbie Sí voy a ser millonario Quiero serlo Eh... Ven, sígueme Solo sígueme Ok, te sigo Luego tienes que firmar un contrato Pero todo va a estar bien O sea, vas a ser multimillonario Ok Vas a ser el hijo de la Barbie A ver Normalmente no sigo a personas que no conozco Pero tú eres Barbie Y acabas de salir De una caja de muñecas, ¿no? Ven por acá Es por aquí Ay, chicos Está extraño esto Pero bueno Voy a seguir el juego A lo mejor Sea la mejor decisión que tome en mi vida, chicos Estoy siguiendo a Barbie ¿Te parece esto, mi cosa? ¿Te gusta? Esto es la casa de Barbie O sea, estando en la casa de las muñecas Es una casa de verdad De concretos No sabía que vivías en este barrio Uy, se me dejó Hace poquito me mudé Me costó nada más 700 millones de dólares ¿Qué? 700 millones de dólares Eso no es ladrillo cualquiera ¿Sabes qué? ¿Qué es? Son partes de las pirámides de Egipto No me lo puedo creer O sea, de las buenardas Mira eso Y las pintaste de colores Sostenían mucho dinero Se nota que eres Barbie 100% Y no secuestras niños ¿Verdad? ¡Qué bien! No, no, no Sigue tranquilo Oye, la casa tiene cositas rosas ¡Ah! Mira Ahí puede haber una pecera gigante Muy hermosa Soy buenísimo Soy buenísimo Para los detalles Eso es una buena idea Así es Así es En vez de estar viendo tierra Podemos traer puros tiburones O rayas del mar Es verdad, oye Pero para eso sí que sean muy ricos ¡Ah! Eres Barbie Tienes mucho dinero igual Aunque hay partes de la casa Que tienes que mejorar Parece muy nueva Sí, iré mejorándola con el tiempo No te preocupes Ok A ver, ven Te enseño el segundo Ok Me enseño el segundo piso A ver, ¿qué hay acá? Si aceptas todas las condiciones Este puede ser tu cuarto ¿Ah? ¿Qué te parece? Este Puede ser Mico Dios mío Tiene una computadora Último modelo Con tres pantallas Una rocola Un Pikachu Dios mío Mira Ay ¿Y esto qué es? Tienes una cama Edición especial de Pikachu ¿Qué es esto? No, no leas eso Este es de Ken Tranquilo Perdón, perdón, perdón Dios mío Y una máquina para jugar videojuegos Sí, una arcade Una arcade Y aquí tienes una para jugar Just Dance Just Dance Y mira Para dibujar Y para ver películas Con una Nintendo Switch Y una Nintendo de Odo ¿Dónde firmo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? Tranquilo Con calma Ven Ok Te voy a mostrar Lo mejor de tu cuarto A ver Mi cuarto tiene un jacuzzi Puedes salir a tomar el café Aquí recién levantadito Compartir aquí Tienes tus refrescos Tienes tus refrescos Lo único que no me gusta Es el vecino O sea Este vecino que tengo aquí Pero bueno Más adelante Compraré esta casa ¿Qué vecino es blanco? ¿Le compraron la casa blanco? Sí, se la compraré Bueno, está bien Mira, ¿sabes qué? Yo te quiero decir una cosa No es que me encumban Y te esté diciendo que no No, no, no No te estoy diciendo que no Claro que no Pero lo que sí te quiero decir Es que no es de todos los días Que alguien te encuentre en el parque Y te ofrezca tremendo trato Y aún no sepa qué trato Tengo que aceptar Entonces si me puedes decir ¿Qué voy a hacer? Tú lo tienes que firmar ahí ¿Pero firmar? ¿Para qué? Es que tienes que leer Mucha letra chiquitica Así que tranquilo Solo firma ¿Segura? Sí, solo tienes que firmar Bueno Voy a hacerlo, ¿eh? ¿Eh? Ok, firma Guanchis Nombre completo, por favor Bueno, está bien Entonces, nombre completo Guancho Carrancho Perfecto Firmar Tome todo suyo Ok, perfecto Me parece muy bien Está bien la firma Ahora Legalmente eres mi hijo ¿Qué? Sí Pero ¿Cómo que legalmente Soy su hijo, señora? Sí, acabas de firmar Un acta para que Tú seas mi hijo A partir de ahora Pero yo ya tengo mamá Y una vida No vas a necesitarla Tranquilo, tranquilo Mejor mira Pero, ¿cómo que no? Mañana tengo que ir a la escuela Y tengo que ir a mi casa Y alistarla No, 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 no Mañana lo que tienes que hacer Es alistarte Levantarte porque mañana Tienes que ir al set de grabación ¿Al set de grabación? Sí, mañana vamos a ir a grabar la canción Una canción que vamos a sacar En una película ¿La canción que vamos a sacar Tú y yo debajo? Voy a tener una colaboración Voy a tener una canción Con Barbie Y voy a estar ¿Tú tienes cuenta bancaria? Sí, ¿por qué? Ok, después mañana De esa canción Pues te van a llegar Veinte mil dólares Veinte mil dólares En un día Eh, no En veinte minutos ¿Te parece bien? ¿O quieres más? Veinte mil dólares Mira, hagamos algo Tal vez te parezca poquito Te voy a ofrecer Cien mil dólares Por los veinte minutos Cien 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 mil dólares Por veinte mil Dame un segundo Barbie Tengo que pensarlo Con mi abogado ¡Cien mil dólares Por veinte minutos! Chicos Me jubilé Yo Ahora soy millonario Soy millonario Y voy a sortear Veinte mil Dólares Veinte mil dólares Venezolanos A todos los que comenten Yo participo En este video Así es Ahora sí Voy a ser rico ¡Mamá! Eh ¿Dónde firmo? ¡Claro que quiero! Soy yo Soy yo Soy rico Digo No, pues ya me firmaste Con esta firma Ya de uso para todo Así que Tranquilo Bueno, también es verdad Entonces ya prácticamente Gané cien mil dólares Eh Sí Mañana cuando grabemos Por ahora pues Dios mío Solo tengo que decirte Que muchas gracias Por aparecerte En el parque Tranquilo Tranquilo Solo disfruta De tu nueva vida Eh Disfruta de esta casa Pronto compraremos La de lado Y tal vez vivas ahí solo No sé Solo en la casuta de blanca Muchas gracias Muchas gracias No hay manera Que te lo pueda agradecer Eres la mejor mamá del mundo Incluso han pasado cinco minutos Y me has tratado mejor Que toda la vida De mi mamá Debe estar allá Viendo novelas Mire y mire Novelas aburridas Tranquilo hijo ya Disfruta tu casita ¿Ves? Recuerda que este es tu cuarto A veces vas a tener Que compartirlo Con tu padre Pero ¿Con qué? No pasa nada Y hablando de eso ¿Dónde está Ken? Está en una gira Es verdad Son muy famosos Y hacen giras Y todo Yo también quiero Hacer algún día A una gira ¿Luego vas a poder Ir con él a las giras? ¿Y cuánto cobra Alguien por una gira? Eh Ya ahí Hablas de millones ¿Millones de dólares? Sí Y podré comprar un coche Sí Tranquilo No tú ya no te preocupes Por dinero Vas a tener muchísimo ¿De verdad? Sí Te lo juro Te lo juro Si no sé qué hora Se empieza a llover Tranquilo No te pongas así Más bien Alégrate Y disfruta todo Gracias Gracias Y por cierto Tengo una pregunta Desde que entré Esto es oro legítimo Sí 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 Si quieres Pégale con un dientecito A ver Ay Está bien duro Sí Son reales Es increíble Esto Muchas gracias Y mi cama Es de Tigre de león De dientes de sable Está comodita ¿Verdad? Sí Hace mucho no veía Una cama de tigre de león Dientes de sangre Ah no Creo que es tigre Es tigre de león Pantera Dientes de sable Eso es Correcto Ay que bueno Y también hay perlitos En la parte de abajo Sí Pero todavía no puede bajar Porque no te conoce Te puede morder Bueno es verdad Muchas gracias Mamá Barbie Te lo voy a agradecer Voy a acostarme a dormir Para mañana estar temprano Y grabar la de Sandy Barbie Eso Ve calentando un poquito la voz Porque mañana tienes que cantar Ok Muchas gracias Cantar Sí Mañana vamos a hacer una canción Ah sí Voy buenísimo cantando Mira Ay 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 Qué bonita es esta vida Y aunque no Se apajará siempre Tráquilo Lo haremos funcionar ¿Vale? Ok Dale mamá Gracias Te quiero mucho Descansa hijito Dijiste que me querías Me quiere mi mamá Hace mucho No he escuchado Un te quiero de mi mamá Qué bien Chicos La vida puede mejorar Tarde la noche a la mañana Ahora Tengo una super casa de lujo Mi mamá es Barbie Mi papá es Ken Tengo millones Mañana hago mi primera canción Y pronto mi primera gira Esto va a estar muy emocionante Dejen un like si quieren más videos de Barbie Y comenten más videos Para más videos Claro A ver si A descansar que mañana es un buen día Buenas noches Si Yo soy muy contento ¡Suscríbete al canal!